¡Oh! ¡Para ti, mi viejo! Y para todos los amigos de mi vida Ahora quiero cantarte a mi padre y a tu amigo Largo sañón de consejos, en la sangre o en mi carnaval Y sus manos y en las de caños, me han levantado el trabajo Siento que es poco lo que hago, por este video de la gente ¡Oh! ¡Oh! ¡Para ti, mi viejo! 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 En un rato me mando, mi felicidad y con paciencia, de superar la pobreza, por largo tiempo pasando, hoy me siento muy bien como soy, de ver mi madre con los dedos. Gracias por ver el video.